¡Hey chicos! ¿Qué pasa? Bueno, hoy traigo un tema un poco polémico en el que puede que me gane algunos dislikes pero tenía que hacerlo me explicaré hace un rato he visto un vídeo en el que explicaban un tema que ya había tocado aquí en el canal en un vídeo anterior en el que hablaban de que la Pokédex nacional no va a estar que solo habrá algunos Pokémon y bueno, según el vídeo que he visto pues pues me han dado de que hay en Facebook, en Youtube, en Twitter mucha polémica, gente que está criticando a Masuda y estaban con el que está en el cielo bueno pues yo voy a dejar mi mi opinión acerca de todo lo que está pasando ¿vale? como tantos otros jugadores del mundo a mí también me gustaría ver toda la Pokédex nacional, ¿no? todos los Pokémon que se pueden traspasar y tal pero por otro lado entiende perfectamente la tripeza de razones que ha dado Koichi Masuda y todos los demás de por qué esto no se puede dar primero por el coste sí, ya sé que suena ridículo porque nosotros no lo pagamos pero hacer mil Pokémon en modo tridimensional para que estén dando vueltas por el mundo todos los ruiditos todas las cosas pueden ser un pastón y repito para nosotros como jugadores pues como no lo tenemos que pagar pues nos da más o menos igual y no nos daremos la idea del dinero que hay que poner para que eso pueda darse eso por un lado yo lo entiendo estoy intentando hacer un libro ilustrado y la cantidad de dinero inicial que hay que poner luego lo recuperas o no así que por ese lado entiendo perfectamente que no todos los Pokémon puedan estar en este juego luego la calidad del juego si queremos que sea como xy ruby zafiro luna sol ultrason y ultraluna o como let's go Eevee y Pikachu a los cuales no he podido jugar todavía prefiero a Eevee y Pikachu si queremos que tenga esa calidad no podemos meter tantos Pokémon porque directamente la memoria de la consola y del juego se saturaría mucho y hablando de saturar como ya he dicho son casi mil Pokémon me parece demasiado puede que muchos digáis pero que dices cuanto más Pokémon mejor no pero bueno a ver Lapitar Gumi Pikachu etc hay muchos Pokémon de varias generaciones que están confirmadísimos que van a entrar dices bueno no son mil son 500 pero aún así yo prefiero calidad que hagan 500 Pokémon y los hagan bien a que hagan mil Pokémon con animaciones malas porque unos cuantos internet entre los cuales me incluyo a medias quieran tantos Pokémon pues chicos de verdad vamos a pensar preferimos calidad o cantidad aunque Pokémon siempre ha sido de hacer con todos y lo cual en este juego pues no se puede dar porque no están todos pero bueno también he oído que los Pokémon que no estén en este juego estarán en los siguientes con lo cual tenemos confirmación de que va a haber siguiente juego y de que los Pokémon que hoy no estén mañana sí con lo cual bueno en tercer lugar así podrán dar más peso a los Pokémon propios de esta generación de esta región en la trama de la historia porque si no siempre son los mismos Pokémon los que siguen la gloria etc y hablando de gloria aunque no viene mucho conmigo ya no suelo jugar ese tipo de en este tipo de juego hablo del competitivo yo me siento en la historia me paso en la historia cuando capturo Pokémon combato contra un amigo pero no suelo meterme en competiones online ni nada por el estilo pero bueno lo comentaré también otra cosa que solían comentar en este vídeo como digo otra de las cosas que comentaban es que en el competitivo había Pokémon estaban tan 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 chetados que los usaban todos y que muchos de los Pokémon del juego se quedaban fuera así que como digo como digo ya no soy muy competitivo pero he oído este rumor así que yo lo comento todo para intentar dar mi opinión lo más extendida posible sobre todo lo que oí en este vídeo y bueno creo que por todo esto que he comentado entiendo perfectamente la razón por la que Game Free y Masuda que son productos del juego el que pone la pasta para que me intentáis han decidido todos juntos en amor y compañía que muchos Pokémon van a quedarse fuera de este juego como digo entiendo por qué y estoy de acuerdo con ellos porque lo he explicado antes así que no volveré a repetirme como digo puedo guardarme algunos dislikes algunos comentarios diciéndome pero que que dices me arriesgo a ello me arriesgo a todo pero yo voy a usar mi libertad de expresión y dar mi opinión al respecto no tenéis que compartirla pero y lo dejo caer así que y por último ya no tiene que ver con Pokémon quiero preguntarles una cosa chicos tengo previsto hacer si así lo queréis por supuesto no es un unboxing porque ya está abierto pero quería mostraros en pantalla las dos temporadas que tengo en blu-ray de desaparecido edición coleccionista uno de los mejores animes el mejor anime que he visto este año junto con Strange Gate lo siento por los demás así que así que quería mostraros lo que es el DVD y tal bueno el plus-ray y también quería mostraros dos peluches que me he comprado de Kingdom Hearts dos de los cuales uno de Mick ya sabéis el el músico que tiene un el de agua que tiene un tonelito musical que es muy 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 raro de encontrar igual que el peluche de Pikachu Shiny entonces quería preguntaros si os apetece que os lo muestre en pantalla como digo no es un unboxing bueno la primera parte de desaparecido sí porque que he abierto el paquete para saber que es ese lo que lo que busco está con el plástico entonces si queréis que lo abra aquí en pantalla y que os muestre los peluches de Demex y Axel y Sola lo haré si no si no si nos apetece verlo porque me decir es una tontería como ya es un esta abierto y tal pues bueno quería preguntar si os apetece que haga esto o no porque bueno yo lo que quiero es contestar con gente con gente que le gusta lo mismo que yo gente de todas partes del mundo hago estos videos más por vosotros más por vosotros que por mí claro si no disfrutáis haciendo esos videos no los haría obviamente pero muchos de ellos los hago por mí y otros tantos los hago más para vosotros en fin por eso yo dejo ahí la pregunta queréis que haga este video mostrando mis compras o pasáis porque no os interesa nada y así que así que dejad en un comentario todo lo que queráis sobre lo que opináis de Pokémon sobre lo de los peluches etc y ahora me despediré como siempre dadle a like suscribiros dejad un comentario compartidlo en vuestras redes sociales nos vemos en el próximo video soy Ayrun Kerrigan